Ratio, cuatro quintos hermosillo, son, a unos días de que regrese a la televisión el reality show de, la Academia, en TV Azteca, se dio a conocer la triste noticia de que murió el español Edu del Prado. Fue las redes sociales de, Ventaneando, y de la productora Magda Rodríguez quien fuera productora de la edición especial por la Independencia de México, Academia Bicentenario 2010, donde se dio a conocer el deceso del cantante. Edu del Prado destacó como uno de los finalistas y se convirtió en la gran revelación de la edición, aunque la ganadora fue Esmeralda Ugalde, hermana de la cantante Ana Bárbara. Del Prado aprovechó el momento de su participación para lanzar su primer álbum en este país y en 2014, participó en la tercera temporada de The Voice, la voz más hermosa en Francia. El fallecido cantante nació en Valencia, España el día 17 de agosto de 1977 nace en el seno de una mezcla de razas pues su padre es africano y su madre española, así como sus cuatro hermanos Marcos, Marcelo, Jenny y Marcia. Desde los 13 años de edad comenzó la carrera artística de Edu del Prado pues en ese entonces cantaba ya en los bares de Suiza, formando parte en ocasiones de grupos musicales como Lounier Soul. Posteriormente comienza a realizar sus propias maquetas en las que plasmó todas las energías que le transmitían agrupaciones de distintos géneros musicales como fue el caso de The Jackson 5. XPJGVJUN 2018